La Guinda La Guinda La Guinda La Guinda Una historia, una vivencia Un ejemplo familiar Que llora cuando hay que llorar Y ríe con evidencia Bien, y en esta parte del programa Vamos a conversar con dos primerísimos Actores, Indira Leal Y Enrique Salas Hola Tienen una obra Están presentando una obra Que dirige nuestra buena amiga Elba Escobara Y la obra El intercambio Y tiene ambiente navideño Muy propuso Buenas noches y bienvenido Muchísimas gracias A ver Deja que ver Está el intercambio Sí, bueno Como verán Se llama el intercambio Y la parte de abajo Dice cuando llega la navidad La familia jode Así es Entonces un encuentro familiar De dos hermanos Después de Que la madre muere El año anterior Y entonces Es la primera navidad sin mamá Es la primera navidad sin mamá Entonces está ese reencuentro Que bueno Es muy gracioso Al principio Pero Pero lleno de tensiones Lleno de ciertas tensioncitas Que causan gracia Para los que están más fuertes Y eran hermanos Que se llevaban bien Eran hermanos Hermanos reales Esos hermanos que se llevan bien Pero los hermanos Cuando somos reales Tenemos diferencias también Y tenemos reclamos Y tenemos rencores Y a veces no nos conocemos Que no hemos resuelto Y a veces tenemos cosas Que no nos han visto Y tenían tiempo Que no se veían Los dos hermanos O sea, lo habían visto En el funeral de la madre Y después Y después llegan a navidad Realmente de esta familia Es una experiencia increíble Porque aparte Él va con su criterio maravilloso No solamente Está montando la escena Sino desde que entras Al container de Paseo de las Artes Te vives la experiencia Que estás dentro de la casa De estos dos hermanos Que es la casa de mamá Que es la casa de mamá Pero bueno Ella está un poco como Con la ansiedad De no saber si su hermano Viene a visitarla esta navidad Porque el hermano Vive en otra ciudad Y se aparece Y llega el encuentro Las madres son las que reúnen A la familia realmente O sea Cuando se van las mamás A veces es difícil reunir De nuevo a la familia Entonces bueno Ella Pero ella sabía La hermana sabía Que venía el hermano O tenía dudas Él dijo que viva Pero Y la hermana le tenía el regalo Sí Él amenazó con venir Y ahí le compré su regalo Por si la boca By the fly Y se aparece Que además Es la huella negra De la familia Este hermano Es el loquito De la casa Es una comedia Súper deliciosa Yo sé que se va a parecer A todos nosotros Y creo que la vamos A pasar muy bien Aparte que tiene Un mensaje muy bello Del amor familiar Que a pesar de las diferencias A pesar que la familia A veces es la que más Y muy propio para la Navidad Y parecen ser nuestros enemigos Exactamente Son los que están ahí siempre Y la Navidad siempre Es la época del año Propicia Es buen momento Para reconciliar Para el donar Para el amor Para medir las relaciones Esto es en el Paseo de las Artes Aquí en Doral Y vamos a estar Desde este jueves 15 Hasta el 15 de enero Cinco fines de semana Cinco fines de semana Jueves, viernes, sábado y domingo A partir de las 7 y media de la noche Así que ya los estamos esperando Pero me sigue intrigando Lo de la obra Porque O sea Uno como espectador No sabe Cómo va a ser el encuentro Exactamente 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 Y además que Por las características De estos dos personajes Bueno Son muy diferentes Además Esta mujer Se ha quedado con su mamá Fue la que la cuidó Fue la que Él se fue Él se fue Porque él no vivía En la ciudad Pero fue el que triunfó El que la mantenía El que mandaba la plata Y que estaba un poco Ese reclamo No estuviste No estuviste Pero no podemos contar Porque dura 15 minutos Y si dura 15 minutos Si contamos un poquito más Ya se acaba la obra Y no van a verla No, no, no Pero un poco eso Bueno Muchísimo éxito Bueno Los esperamos por allá Estrena el jueves Estrena el jueves Además va a haber ¿Cuánto tiempo tienen Haciendo teatro aquí? Bueno Yo tengo ya 22 años De carrera No, no, no Aquí Ah, no Dos años Tenemos dos años Yo llegué acá A la ciudad Tres años Y tres años Tengo haciendo teatro ¿Y cómo es el público Desde el punto de vista De teatro? El público Hay público maravilloso Porque hay público Que ya ha visto Varias de nuestras obras De teatro Y entonces se crea Como un circuito Pero también es maravilloso Darles la bienvenida A la gente que por primera vez Vive la experiencia teatral Esa gente que dice Nunca había visto Una obra de teatro Vine, me encantó Quiero ver otra Y la particularidad de paseo Que son obras de 15 minutos Y además hay gente No solamente para los venezolanos Cubanos, mexicanos Es maravilloso Porque es multicultural Esta ciudad multicultural ¿Esta es para familia? ¿Puede entrar? Toda la familia Ah, qué maravilla Eso es lo que nos encontramos Bueno, mucho éxito Muchísimas gracias Gracias ciudadano ¡Al cierre! Gracias 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para mí quien armó ese video de Maracucho Porque haber sacado ese cepilladero Que sustituyó al burro Lo llamaban famoso cepilladero de Maracucho A pesar de todas las calamidades A pesar de todos los problemas Recuerden lo que siempre le digo La famosa frase de Matthew Luther King El miedo Tocó la puerta La fe la abrió Y no había nadie Buenas noches Que descanse